Estamos en la Expo A ver a Cuitla Vega Grosero Están bien gordos los bocerros Vamos a ver a Cuitla Vega ¿Crees que no en las cantinas? Sí Vamos a dar mascarita ¿Dónde está la música? Se cheveo No hay nada Vamos a tomar una cerveza Vente Vaya a la cantina Lleva muy temprano A ver a Cuitla Vega Mira hasta las 7 Va a estar creo Hay cerveza dice ¿Y qué llamo vende? Todo listo para el evento de Cuitla Vega Acá están los guaches de Chacamero Miren Aguas Jajaja Jajaja Ya no está, güera No, es una Ahí está el señor Ya pagamos Por segunda vez Vendemos a la Espa Creo que ya está Cuitlavega Y también debe de desarrollar Vamos a ver Voy a grabar al viejo este Mira, están dando malos aquí Todos nos parecieron Eras aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Vendiendo a la Espa En artículos 20 Tenemos para ti Gorras plantas, gorras curvas Gorras para niños, gorras para niñas Gorras cerradas, gorras tranquilantes Gorras para niñas Agárralo de los cuernos No son de los cuernos Agárraselo, agárraselo 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 No pues, no son de los cuernos Dile pues Dile güera Subete Que te ayude Que te ayude Los agarraron Como ven Esta mesa cuesta 500 pesos Y más allá Yo creo que va a costar más Me iba a sentar aquí Y ya cuesta 500 pesos Yo pensaba que nomás Comprando la cerveza Pero No, que según Cuesta 500 pesos El reservado Como ven Yo creo que más cerca Va a estar Como a mil Dos mil Jajaja Ay Hace su cuchara No, que según no sale el cuitla no sale esperando el cuitla aquí pero no sale el cabrón y 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